Ahora ubiquemos donde va a estar colocada o ubicada las puertas de acceso. Los programas de desarrollo con enfoque territorial PDET son el segundo proceso de planeación participativa más grande que se ha dado en el mundo, promovido por un gobierno nacional y con ellos se fortalecen capacidades de las comunidades en los municipios más afectados por la violencia y la pobreza. AERET nos ha dado a nosotros la oportunidad de escoger qué proyecto se va a hacer. Desde la Agencia de Renovación del Territorio se convocan a las comunidades para que decidan qué pequeñas obras de infraestructura llevar a cabo, para que ellas mismas las construyan y garanticen el responsable uso de los recursos. Y ese es un punto a favor, también de que los recursos los hagamos rendir. Las obras PDET son el primer paso hacia la transformación de estos territorios olvidados. Hablamos de proyectos de ágil ejecución y que desde ya mejoran la calidad de vida de 6.6 millones de colombianos que viven en estos territorios. Con una inversión de 200 mil millones de pesos, se fortalecieron cerca de 500 organizaciones comunitarias que participaron en la ejecución de las obras, mejorando así sus capacidades. Adicionalmente, el Gobierno Nacional aseguró 173 mil millones de pesos para fortalecer 655 organizaciones más a través de la construcción de mil nuevas obras en los municipios PDET. Es lo que se busca, llegando con estas obras a la manera, generar confianza, participación ciudadana. Por esto, los PDET son esenciales para que en Colombia desaparezcan las condiciones de marginalidad y así integrar estos territorios al desarrollo sostenible del país. Que es ahí donde se debe invertir, es allá en el campesino, ese es el corazón y el alma del país. Un poco de dificultad, pero lo logramos. Lo felicito, qué bien.